Buenos días niños, buenos días niñas. Vamos a ponernos en presencia del Señor esta mañana. Estamos todos en nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Para agradecerle a Dios por este nuevo día y también para que nos cuide y nos sane. Nos sane siempre. Amén. La clase que vamos a tener hoy día es de los dictongos y los hígatos. Los dictongos y los hígatos es la unión de vocales. La unión de vocales que se hace en una sola sílaba. Aquí hay una diferencia entre el dictongo y el hígato. Pero para tener en cuenta hoy y hacer palabras con dictongo y hígato, nosotros tenemos que tener en cuenta las vocales. Estas son las vocales. Estas vocales nosotros las vamos a poner en dos grupos. Que se van a llamar vocales abiertas, que están la A, la E y la U. Y las vocales cerradas, que son la I y la U. Cuando nosotros tenemos un dictongo, dice que el dictongo es la unión de dos vocales en una sílaba. Quiere decir que los dictongos no se separan. Acá nosotros tenemos, para ver que esta significa vocal abierta más vocal cerrada. Aquí se hacen dictongos. Por ejemplo, con AI tenemos la palabra AIRE y cómo se separa. AI y la E. También tenemos una vocal abierta y una vocal cerrada. Podemos poner la palabra AULA y nos está diciendo cómo lo vamos a separar. AULA. Igual con PEINE. El PEINE también tiene una vocal abierta y una vocal cerrada. Esta es una de las reglas. Otra segunda regla, que es vocal cerrada con vocal abierta. Cuando dicen que es vocal cerrada con vocal abierta, tenemos con IE el hielo y cómo se separa. Tenemos IA, viaje, también cómo lo vamos a separar. Y UO, que he puesto como un ejemplo, cubota, y miren cómo se separa cubota. El dictongo se separa de esta manera, mejor dicho, dos vocales seguidas, dos vocales seguidas, y luego tenemos la otra palabra. También se forma otro dictongo cuando se hace vocal cerrada, más vocal cerrada. Dos vocales cerradas, que son la I y la U. IU, tenemos la palabra ciudad, y cómo está separada. UI, que tenemos la palabra ruido, y cómo está separada. Esta vez, lo que he hecho es deslozar solamente los dictongos. Vamos a aprender a separar primero bien los dictongos, para luego enseñarles que es un IATO. Entonces, con esto, la clase de hoy día de los dictongos, solamente los dictongos. Para la próxima, ya vemos los IATOs. Gracias, nos vemos. Gracias. Gracias.